hola mi nombre es dané hernández y hoy les voy a preparar unas galletas de halloween para que sus hijos puedan llevar a la escuela y repartir a sus amiguitos para los copitos de cacahuate necesitamos un paquete de masa preparada refrigerada de galletas y necesitamos un paquete de peanut butter caps para aproximadamente 24 galletas chocolate color anaranjado derretido para decorar y para decorar como toque final que comitas con el tema de halloween necesitamos un molde para 24 cupcakes mini y lo que vamos a hacer es cada cuadrito de la masa preparada vamos a acomodar una en cada hoyito de cupcake puede ser la masa con chispas sin chispas de peanut butter de de mantequilla del sabor que ustedes quieran ahora vamos a meter este al horno precalentado a 350 grados fahrenheit 276 grados centígrados por aproximadamente de 10 a 12 minutos pasados los 10 minutos más o menos vamos a sacar nuestras galletas del horno ahorita que están recién saliditas del horno es momento de insertar los chocolates lo que necesitamos es que lo caliente del horno derrita el chocolate y se haga todo como si fuera una sola pieza ya teniendo los chocolates aquí vamos a dejarlo a que se emprie un poquito o más bien un muchito para poderlas decorar ya con las chispas de chocolate anaranjadas derretidas vamos a ponerlo en una en una manga o en una ziploc para usarlo para decorar vamos a cortarle la puntita depende lo mucho que corten es que tan fino o que tan grueso va a salir el chocolate para poderlo decorar y así quedan nuestras galletas este es un proyecto en el que pueden involucrar a sus hijos y a ellos créanme que les va a encantar ¡Suscríbete al canal!